Bueno, hoy estuvimos en una actividad grupal con el Grupo Escado Francisco Tau, que es el que me toca representar, y tuvimos la visita de lujo de la Agencia Córdoba Joven, que nos, bueno, estuvieron, siempre están en contacto y en este caso estuvieron colaborando en unos materiales, por un lado para hacer unos murales, que estuvimos trabajando con los 90 chicos que vinieron hoy, y estuvo muy bueno, y además, bueno, materiales que nos han venido muy bien para resolver una cuestión de humedad que tenía el Grupo Escado, y que, bueno, con esto, en teoría, vamos a poder solucionarlo, que era lo que nos faltaba, así que, bueno, muy contentos por eso. Bien, no es la primera vez que desde la provincia, digamos, están interviniendo en algunas cuestiones aquí, ¿no? No, este es el segundo banco de tiempo en el que participamos, hace un par de años, participamos en otro, y bueno, nos fue la posibilidad de poder pintar el piso del salón, que es un lugar que usamos mucho, es nuestro salón del Grupo Escado, que los chicos lo usan para quedarse de campamento y demás, así que nos vino muy bien eso, y bueno, y para poder pintar el grupo en ese momento, así que, bueno, súper bien la ayuda. Contentos porque esta gestión que iniciamos hace, no, más de 15 días con Laura, ante la agencia, por intermedio de Jonathan Palomeque, ha salido excelente, se ha concretado en una jornada hermosa, con un día que nos ha acompañado, con una actividad que realmente tiene por objetivo continuar con la puesta en valor, nada más y nada menos, que la sede, donde funcionan los Scouts Belville. Un grupo de niños y niñas, adultos y jóvenes, que llegan a ser más o menos unos 100 belvillenses, que mensualmente están realizando importantes actividades en nuestra querida reserva, y que realmente le dan un valor y una trascendencia a la reserva y a todo lo que hacen, por la labor pedagógica y sociocomunitaria que realizan. Es un gusto, por eso, desde nuestro lugar, por estar colaborando con esa tarea que realizan cotidianamente desde hace muchos años y que van a seguir realizando porque vamos a seguir acompañando. Así que contento de que esta gestión y agradecerle personalmente a Jonathan Palomeque, vocal de la agencia, al presidente de la agencia, también Matías Anconetani, por la velocidad y la celeridad con la que tendieron el pedido para poder hoy estar concretando esta actividad. Nosotros puntualmente siempre tenemos los actores, digamos, dentro del territorio, en este caso con Gonzalo, que estamos siempre en contacto, tratamos de ver en qué podemos nosotros sumarnos, los escuchamos a ellos, que son quienes conocen en el territorio las problemáticas, a veces de lo que es puntualmente nosotros que trabajamos juventud. Y en este caso, bueno, nos dijo que acá en el ex grupo SCAO, Francisco Estado, les hacía falta para que trabajaran tanto murales como algunos materiales, así como decía él, para mejorar su infraestructura. Y bueno, nosotros a través del programa Banco de Tiempo lo pudimos ver y lo tratamos de resolver a través de esto. El proyecto Banco de Tiempo lo que hace puntualmente es que jóvenes donen su tiempo para resolver, en este caso puntual, por ejemplo, lo que fue acá en el grupo SCAO. Donan su tiempo, nosotros vemos la posibilidad de ayudarlos con material y en un día, en una jornada, en un tiempo, se trata de resolver esa problemática. Nosotros ponemos el material y ellos donan su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!